El día informativo en el orden internacional marca un hecho de violencia recurrente en Estados Unidos, un tiroteo en una escuela en el estado de Tennessee, donde varios niños al parecer han resultado heridos y muertos. Aquí dice Don Freddy, actualmente numerosos organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras agencias están respondiendo a un evento de víctimas masivas con varios niños baleados dentro de la escuela. El tiroteo tuvo lugar dentro de la escuela Covenant en Nashville, Tennessee, y al menos tres niños murieron. Y el cuarto fue el tirador y muchos más resultaron heridos. Eso es lamentable, pero ese es un evento que se produce cerca de doscientas veces al año en Estados Unidos. Exactamente, lamentablemente ellos no tienen forma. O sea, los muertos en esos tiroteos masivos, en escuelas, en actividades públicas, en tiendas, son con demasiada frecuencia y nunca nadie ha ponido con los armeros norteamericanos, que son un poder fáctico, que lo ejercen. La comunidad de rifle, Don Freddy, lamentablemente la comunidad de rifle es un negocio tan poderoso y además tiene un lobby en el Congreso norteamericano. No, en el Congreso y en todos los medios de comunicación. Y en toda parte del mundo, así que lamentablemente no hay forma. Venden un arma de cualquier calibre, como si fuera una libra de pan. Sí, pero esa es una idiosincrasia del pueblo norteamericano. Ellos cedieron eso, tienen eso y lo defienden. Esa es una cultura que viene del lejano oeste. Exactamente. Mire, quiero compartir con usted el mundo y con nuestro televidente el caso de la periodista María Elvira Salazar, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Es congresista norteamericano por el estado de la Florida. Mírenla ahí. Tuvo una agria discusión el pasado fin de semana con el secretario de Estado norteamericano que fue a hacer una exposición, Anthony Blinken fue a hacer una exposición al Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y se refirió respectivamente a República Dominicana haciendo una exhortación a los norteamericanos para que no vinieran al país porque aquí se discrimina racialmente a la persona por su color. Y María Elvira Salazar, que es una persona ampliamente conocida aquí, que ha estado aquí, que residió aquí en una ocasión, salió en defensa de la República Dominicana y le dijo ¿Usted tiene pruebas de lo que usted está diciendo? Y él le dijo, no, no tengo pruebas. Pues entonces retire eso porque la República Dominicana es un país que vive del turismo y con una declaración de suya pierde miles de turistas que por usted estar azotando a que no visiten la República Dominicana les hace daño a ese país. Yo quiero felicitar la actitud responsable de esa distinguida señorita que hizo la defensa de nuestro territorio. e invito al presidente, a Omero, a que inviten a María Elvira aquí y la condecoren o le hagan un reconocimiento porque nosotros tenemos dominicanos nacidos y criados aquí y están ahí en la Cámara de Representantes y no adoptaron esa posición que adoptó María Elvira Salazar que es de nacionalidad cubana, nacionalizada norteamericana y es congresista. No es la primera vez que ella sale en defensa del pueblo dominicano en un comité de eso del Congreso. Bueno, don Freddy, lo primero que quiero señalar sobre su comentario además de unirme a su felicitación es que no es que nosotros tenemos dominicanos que no hacen nada es que tenemos dominicanos funcionarios acusándolos de racismo. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor ese congresista norteamericano hace esa afirmación, equivocada por supuesto, sobre la base de informaciones que han dado propios dominicanos o lo hay que recordar a Fabrizia Contrera, ¿verdad? Que son los que nos acusan de racistas y además hay una serie de ONGs extranjeras pero que tienen representantes dominicanos que les va muy bien, por cierto, que son también parte de la agenda y de la propaganda negativa en contra de la República Dominicana y eso lamentablemente hay que seguirlo enfrentando pero de manera muy particular ciertamente hay que felicitar a esa congresista cubana norteamericana. Así es. Este es el que quiere mucho nuestro país. Sí, sí, sí. Ella vivió aquí en una oportunidad. Mire, tal como usted lo decía temprano en el programa, el Partido de la Liberación Dominicana está en la calle. En lo que ocurrió ayer y ellos defienden lo que hicieron, lo que están haciendo con el grito a la calle, lo van a seguir haciendo y lo están haciendo en varios escenarios. Hoy me puse a monitorear los programas de la mañana y en casi todos los espacios de orden de la entrevista estuvieron presentes altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. En hoy mismo la Super 7 estuvo José Danté, el secretario de Asuntos Jurídicos, pero también tuvo Charlie Mariotti en otro canal. Aquí estuvo Iván Lorenzo, en el lugar urgente. Sí, entonces esa gente está defendiendo su partido, esa gente está haciendo su trabajo y una muestra de ello es que para esta tarde a las 12, el Partido de la Liberación Dominicana está convocando a una rueda de prensa urgente para referirse a cosas importantes de la política doméstica. Mira, don Freddy, ya hay una querella ahora contra, después de estar una querella contra Gustavo Montalvo. Sí. Otro dirigente del PLD ante la PECA, supuestamente ahora dicen que son los choferes, los sindicatos. No, no, supuestamente no, pero el expediente está ahí, ahí lo firma Antonio Martínez. Ok, pero yo lo que le quiero decir es que es el mismo gobierno, porque faltaba uno del anillo, de Danilo, para terminar ese cargo, y era Gustavo Montalvo. Yo le estaba refiriendo la semana pasada, nada más falta Gustavo Montalvo, míralo ahí. Entonces lo hizo Antonio Martínez, pero se sabe que en coordinación con Luis Abinader y con el gobierno, que definitivamente están judicializando la política. Yo reitero que nadie se equivoque y se confunda. Yo no estoy defendiendo corruptos. Yo no estoy defendiendo corruptos. Yo estoy el que meta la mano que caiga preso y que se pierda la llave. Ahora, nosotros necesitamos una... Quítame esa imagen para que me vean. Mira cómo es que está la justicia. Tuerta. Tuerta. Nada más mira para acá. Para el PRM no mira. Mira, cuando yo hago así no muevo mi mano. Nada más mira para acá. Para el PRM no mira, donde ya hay 23 que han sido sacados del gobierno por corruptos. Y hay una educación, hablando claro. En educación. Los escándalos que hay en educación, si usted los suma, son más que todo lo que hay del PLD junto. No, pero hay un expediente. Ah, bueno, pero lo que te estoy diciendo. Pero aparte de eso, además de que para el PLD es así, es de manera muy particular a Danilo. Danilo está suelto. Pero se ve, se ve que... El que está preso es el penco. Eso es muy... Pero que se nota que eso es demasiado dirigido. Se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Como siempre, dándole la gracia a nuestros televidentes por la atención que nos dispensan cada día al mediodía. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.